Hola, estamos en el aula magna, un lugar bellísimo de nuestra Universidad de Costa Rica, casualmente ubicado frente a la plaza de la autonomía universitaria. Es un gusto compartir con nuestra teleaudiencia y sobre todo en el marco del informe que hace el rector Henning Jensen Pennington a la ciudadanía costarricense. Me acompaña también quien preside el consejo universitario, doña Teresita Cordero. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Teresita y Marlon, es un gusto estar con ambos. Don Henning, es muy importante en el marco del informe que se rinde hoy explicarle a la ciudadanía en qué consiste ese informe y para qué hoy el rector se pone frente a toda la ciudadanía y le da un rendimiento de cuentas. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar que fue don Gabriel Macaya Trejos, el primer rector, que dio un informe público de esta naturaleza frente a la comunidad universitaria como resultado de un acuerdo del consejo universitario. Antes de esa oportunidad, lo que se acostumbraba es que el rector, en ese momento no había habido todavía ninguna rectora, pronunciaba un discurso a final del año lectivo en el cual hacía un balance del trabajo realizado durante ese año y hacía una reflexión sobre el estado de la universidad. La presentación pública de un informe ante la comunidad universitaria, tal y como ahora está instaurado, tiene la finalidad de exponer ante la comunidad universitaria, pero más allá de ella, ante toda la ciudadanía costarricense, el curso que lleva la universidad de Costa Rica. Es una forma de compartir no solo los logros, sino también los desafíos. Y esto es un acto de ejercicio de responsabilidad institucional, pero sobre todo es un acto de ejercicio de transparencia frente al país. Tengamos siempre presente que esta es una universidad que lleva el nombre de nuestra nación, o sea, es la universidad de la nación costarricense. Y por lo tanto, esta institución en comunicación continua con la ciudadanía debe comunicar aquello que considera que es importante en la gestión, pero como decía anteriormente, también estamos en la obligación, estamos comprometidos con hacer una reflexión sobre el curso de la institución, pero también del país. Porque la institución no puede ser pensada fuera del contexto nacional. Contexto nacional que está imbricado, digamos, con la mecánica misma de la gestión universitaria. Eso es, como yo podría decir, cuál es la importancia de este acto. En resumen, es un ejercicio de responsabilidad ciudadana. Siempre nuestro país se ha caracterizado por un país en el que la voz cantante de la universidad es fundamental. Acá tenemos muchas personas que hacen palanca de transformación social, desde la docencia, la investigación, la acción social, y qué hablar de la gran cantidad de estudiantes que se becan. Otro protagonista fundamental en todo este esquema ha sido el consejo universitario. Doña Teresita, ¿para qué le sirve el informe al consejo? Bueno, muchas gracias por la invitación y es importante no solo para el consejo universitario, como lo dijo don Jenny. En realidad la misión de la universidad desde que nació, además de la docencia, que es formar profesionales, es preocuparse por los problemas nacionales. Entonces, es fundamental para la universidad y para el consejo universitario, que es el contexto donde se hace en el marco de una sesión solemne y que fue una decisión muy importante para que no solamente sea en el espacio privado del consejo cuando se toman las decisiones, sino que sea público, abierto al público. Entonces, es una forma también de visibilizar el trabajo que la universidad hace justamente con la sociedad costarricense, en las diferentes problemáticas de la sociedad costarricense. Por eso don Jenny muy acertadamente plantea de que es un tema que tiene que ver con el contexto nacional. Preocupación de todos los días, no solamente para formar jóvenes o personas que quieran estar en ciertas profesiones, sino para poder comprender cómo podemos enfrentar esas problemáticas que son de preocupación permanente en la universidad. Si usted revisa la historia de los diferentes rectores, como dice don Jenny, la única rectora que ha habido, siempre hay una preocupación de cómo resolver problemas de diferente naturaleza. Entonces, desde todas las áreas del conocimiento, la universidad está atenta a vincularse a esa realidad social que es imperativo de esta universidad. Si uno tuviese que establecer un mecanismo para que todas las personas que hoy sintonizan en el canal de la universidad de Costa Rica o que siguen la labor de este informe, ¿cómo podríamos explicarle a manera de pilares importantes que se desglose el informe que hoy para ustedes son fundamentales en esa universidad que usted ahora llamaba la universidad con el sello de nuestro país, Costa Rica? La universidad de Costa Rica ha definido a lo largo de su historia, que ya abarca casi setenta y nueve años, que tenemos tres pilares fundamentales, la docencia, la investigación y la acción social. Entonces se convierte en un imperativo para la institución y en este caso para el rector en su informe, hacer referencia a los logros que tenemos en esas tres sustantivas funciones institucionales. Y en esto yo podría, por ejemplo, mencionar algo que yo creo que es verdaderamente muy importante, porque es una contribución grande a la equidad y es un paso importante hacia el logro de mayor igualdad, que con nuestro programa ya existente desde el año 2013 y 2014, el programa de admisión diferida, hemos logrado que ingresen más muchachos y muchachas provenientes de colegios cuya probabilidad de ingreso a la educación superior era muy baja. Yo ahora, luego lo compartiré de una manera más sistemática, pero puedo decirles que se ha aumentado el cupo, o sea, ha aumentado la posibilidad de ingreso a nuestra universidad con mayores cupos. A decir verdad, en los últimos años hemos aumentado un 20%, siguiendo nuestros compromisos con el programa de mejoramiento de la educación superior costarricense. Y ahora con la admisión diferida, la gran mayoría de los muchachos y muchachas que ingresan por admisión diferida, estamos hablando de más del 90%, proviene de colegios públicos y más del 50%, esto es un dato verdaderamente importante, proviene de colegios nocturnos. Entonces, esto habla acerca de que la institución ha podido abrir puertas o construir, digamos, avenidas más anchas para el ingreso a la educación superior. Y esto es una muy buena noticia para el país, un país que se debate sobre las maneras en que debe superar la pobreza y con índices de pobreza crecientes. Y además, se debate con una realidad muy crítica, y es el hecho de que tenemos uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina. Entonces, si la Universidad de Costa Rica crea estos mecanismos, como acabo de decirlo, construye estas avenidas para que la población de muchachos y muchachas ingresa a nuestra institución, es algo que tenemos que destacar, que señalar y compartir con la comunidad costarricense. Voy a quedarme con este mensaje para cerrar el bloque. La Universidad de Costa Rica, la mejor universidad de este país, además una de las más importantes de toda América Latina y también la mejor de Centroamérica. Hoy le presento un informe a usted en su casa que hace el rendimiento de cuentas, pero sobre todo, don Geni, acaba de haber dicho algo que mitifica, algo que sistemáticamente se dice, y es que las personas que estudian en colegios públicos e inclusive nocturnos, no llegan a la Universidad de Costa Rica. Esa realidad ha cambiado y cada vez más, de zonas costeras que están acá, en el campus de Rodrigo Facio o en las múltiples sedes que hacen casualmente de esta universidad, una universidad tan grande para usted. Ya volvemos. Regresamos desde el aula magna, acá en la Universidad de Costa Rica. Le digo que casualmente en septiembre, acá desde la Universidad de Costa Rica y especialmente desde el canal 15, Universidad de Costa Rica, usted va a poder apreciar un trabajo bellísimo que hace la orquesta sinfónica de nuestra universidad, la OSC-UCR. Con el Tío Ali hace un espectáculo para la niñez y cada vez se convierte en una de las actividades más lindas, pero además usted la puede apreciar desde el palco preferencial. Perdonen que me atreva a meter anuncios en medio de este esquema de lo que hoy es el informe del rector, don Henry Jensen Pennington, pero estamos también con doña Teresita Cordero, quien preside el consejo universitario. Ahora, en el corte le comentaba, como en este bloque una de las cosas fundamentales es que la ciudadanía sepa que existe un consejo, pero además que se preocupa por los problemas país. En ese marco, ¿cómo podemos decir que tanta situación que está viviendo el país, tan complicada, al consejo le causa puntos de inflexión? ¿Cuáles son esas grandes preocupaciones y desafíos que se sientan en la mesa todos los días y se discuten? Bueno, muchas gracias. Es una gran pregunta, le decía, pero en realidad yo lo que quisiera indicarles es que al consejo universitario nos llega mucha complejidad en el sentido de que todas las leyes o alguna cantidad de leyes tenemos que estarnos pronunciando y para eso sería imposible hacerlo del grupo que somos 12 personas en cada una de las sesiones, sino a toda la colaboración que la universidad hace a través de sus unidades académicas, de las personas que son expertas en los diferentes temas. Esa es una gran área, pero yo quisiera enfocar que una de las preocupaciones fundamentales es el tema educativo. Nos preocupa muchísimo la universidad, estamos permanentemente observando la universidad y yo quisiera decirle a la ciudadanía de que la universidad, desde nuestro punto de vista, tiene aspectos de desarrollo y de calidad excelentes y que estamos en un punto realmente crítico. Si nosotros hay algún momento en que nos puedan frenar el desarrollo que tenemos, estoy hablando de excelentes profesionales que puedan salir a estudiar afuera, estoy pensando en la cantidad de estudiantes que le podamos dar una atención de calidad, la cual no solamente es en las aulas, sino también todo el apoyo que se le da desde el sistema de becas que tiene la universidad. En realidad estaríamos procediendo paradójicamente y no respondiendo realmente a las necesidades. En ese sentido, creo que estamos permanentemente preocupados por el tema de la gran paradoja. Es un bien social la educación, pero le están rebajando la parte presupuestaria. Eso no quiere decir que nosotros desde el Consejo no tengamos una mirada crítica, un papel de fiscalización de lo que se hace, un cuestionamiento permanente a lo interno, pero hay una preocupación de lo que podría pasar. Y yo quiero mencionar algo nada más aquí como en paralelo. Estaremos volviendo a los 80 y los 90, que fue un periodo de inflexión en la educación costarricense. Yo creo que eso es un tema que tiene que discutirse más profundamente. Y no es tan sencillo como decir vamos a cambiar la educación de una manera u otra. Creo que tenemos que dar lo que tenemos, mejorar lo que tenemos, pero no podemos pensar que lo que ya tenemos no sirve. Porque ha demostrado que el trabajo y los egresados nuestros son parte de ese gran grupo de personas que realmente han hecho de Costa Rica lo que en este momento podemos decir un gran talento humano. Entonces ahí sí hay un punto de inflexión. Y hay una preocupación permanente que el Consejo también tiene sus competencias particulares. La administración, en el caso aquí de don Henning, es el que dirige la parte más ejecutiva. Pero la parte política, la parte de la mirada, de lo que está aconteciendo, es algo que está permanentemente en discusión. Y también tenemos una gran tarea que es definir políticas dentro de la universidad. Esas políticas es lo que la universidad quisiera llegar a ser. Que creo que eso es algo que a veces se ve lejano, incluso de parte de la comunidad universitaria. Pero a nosotros nos llegan, podría yo decir, preocupaciones de todo tipo. Y preocupaciones país. Y yo pondría en el centro el tema de la educación superior pública. Es muy interesante lo que plantea doña Teresita en el marco, sobre todo, de una crisis que podría de algún modo impactar sistemáticamente en el modelo educativo. Y que nos sirve a la mesa para la pregunta que le tenía a don Henning. Tiene un informe donde esos pilares son la docencia, la investigación y, por supuesto, la acción social. ¿Hacia dónde debemos de empujar ante una ruta tan crítica que hay en este país en este momento histórico, don Henning? Yo creo que, en primer lugar, tenemos que analizar el devenir de nuestra universidad dentro del contexto nacional. Tanto el presente como el histórico, teniendo una visión prospectiva, por supuesto. Y al ver así el futuro, creo que es absolutamente ineludible que nosotros pensemos en el tipo de desarrollo académico, científico y tecnológico que requerimos como nación. Aquí no voy a decir nada nuevo, sino que es algo muy propio de la discusión internacional sobre el quehacer de las universidades. Y es que, además de tener esa incidencia sobre la agenda pública, sobre el desarrollo científico y tecnológico propiamente dicho, estamos ante circunstancias cada vez más complejas que requieren soluciones complejas. Entonces, hay universidades enteras, por ejemplo, la Universidad del Estado de Arizona o la Universidad Rice en Houston, que han sido concebidas en su totalidad como universidades interdisciplinarias. O sea, todo el aparato académico está estructurado, tiene una arquitectura que es inter o multidisciplinaria, como se le quiera llamar. Entonces, tenemos que avanzar mucho en este campo, aunque en la Universidad de Costa Rica hay iniciativas verdaderamente provechosas, muy, muy, muy importantes que ya han avanzado muchísimo en esta dirección. Ahora, yo creo que también la Universidad de Costa Rica tiene que ser un factor determinante, decisivo, en la conceptualización de todo el sistema educativo del país. Y precisamente en ese aspecto yo puedo compartirles que el Consejo Nacional de Rectores ha elaborado una hoja de ruta para el desarrollo de la educación costarricense desde sus inicios hasta la educación universitaria. Eso será presentado al país próximamente, lo cual muestra nuestro compromiso con el sistema global de la educación costarricense. Eso es verdaderamente muy importante. Pero viendo hacia el futuro de nuestra propia universidad, yo también diría que la Universidad de Costa Rica debe concebirse a sí misma como una universidad regional. O sea, no solo una universidad nacional costarricense o centroamericana, sino una universidad latinoamericana y más que latinoamericana, latinoamericanista, que es un matiz que le daría una visión político-académica y política precisamente, mucho más amplia. Estamos en un proceso en que la educación superior pública en América Latina está siendo avasallada por políticas estatales que prácticamente la limitan o incluso destruyen algunos de sus fundamentos básicos. Pero al mismo tiempo, en América Latina existe una renovación de los principios que hace 101 años, si en eso me voy a referir en lo que luego pronunciaré, estamos a los 101 años de la reforma de Córdoba y esa reforma en sus principios tiene que ser renovada. O sea, en otras palabras, tenemos que hacer una reflexión contemporánea sobre lo que sucedió hace 101 años. Entonces, hay realidades realmente oscuras para la universidad pública latinoamericana, pero al mismo tiempo, perdón, al mismo tiempo hay perspectivas que yo creo que son alentadoras. Y en este juego de pesos y contrapesos, bueno, así es la historia, hay que hacer un esfuerzo muy grande para que aquello que apunta hacia el futuro llegue a ser vigente. Me quedo con lo planteado en este caso también por Doña Teresita. Doña Teresita decía desde el Consejo Universitario que la gestión universitaria versus la administración pública es un tema que ocupa y preocupa. Y en tanto y cuanto, cada vez, esta universidad, decía Don Henning, debemos de tratar de convertirla en una universidad latinoamericanista. Me voy con las palabras de José Martí. Pensar es servir. Ya volvemos. Estamos en el aula magna, en el marco del informe que realiza hoy casualmente la rectoría de la Universidad de Costa Rica en manos del rector, Don Henning Jensen Pennington. Ahora conversábamos sobre la importancia de la ausencia, la investigación y la acción social, pero la razón de ser de la universidad son los estudiantes. A tono de actualidad, ¿cómo hace una lectura crítica el papel que han tenido los estudiantes en estos días, Doña Teresita? Bueno, los estudiantes siempre son como ese factor fundamental que nos mueve, nos motiva, nos cuestiona y que permanentemente en las aulas nos permite aprender a nosotros también. Entonces, evidentemente, yo creo que ese factor, voy a llamarlo factor, pero en realidad ese grupo de personas que tiene toda una serie de necesidades, expectativas, incluso con la propia universidad, nos moviliza. Recordemos que nosotros somos de generaciones diferentes en la universidad. Entonces, yo respeto mucho el movimiento estudiantil, creo que son muy valientes y valientas de poder colocar temas que quizás nosotros los tenemos vistos en nuestras preocupaciones, pero pensamos que las situaciones a veces tienen que durar un poco más de tiempo y resulta que irrumpen con una preocupación y nos tiran en la cara, ¿verdad? ¿Cómo podemos resolver eso? Creo que lo que decía Don Henning del movimiento de Córdoba fueron los estudiantes de aquella época. Nuestros estudiantes siguen siendo así y yo creo que eso es producto de una educación donde lo que nos interesa es la formación humana, lo que nos interesa es el pensamiento crítico. Entonces, si yo tengo a alguien que me pueda argumentar de buena manera o que me pueda colocar una temática, yo creo que eso nos permite en esta dinámica de diferentes generaciones colocar temas. Entonces, evidentemente, no podría decir que es como agradecimiento porque eso es como lo que uno esperaría, ¿verdad? del grupo de estudiantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que el diálogo permanente que nos obliga a una democracia, una democracia participativa, como queremos que sea la institución universitaria, es lo que permite que también esta juventud, lo digo porque juventud entendida en su máxima expresión, nos pueda movilizar. Entonces, yo creo que han habido movimientos de diversas, digamos de diversas intereses y necesidades. Si queremos hablar de un tema muy específico, el tema sobre el acoso sexual, que yo creo que la universidad siempre ha estado, por lo menos en los últimos 20, 30 años, tenemos apuntada a eliminar ese tipo de formas culturales de relación que hacen que en realidad lo que hay es una forma, digamos, terriblemente de dominación para un sector de la población y que nosotros no estamos de acuerdo con que eso se dé. Entonces, ese es un ejemplo, pero hay otros ejemplos de cómo los jóvenes colocan temas, nos movilizan, nos incitan incluso a hacer cambios. Y ese es el tipo de formación humana que yo creo que tenemos que fomentar. Jóvenes o personas profesionales que hagan transformaciones de la sociedad por el bien común. A todo lo casualmente del consejo universitario, ha sido muy importante que la ciudadanía sepa que parte de las personas que componen el consejo son los y las estudiantes. Entonces, de algún modo eso democratiza mucho las voces que llegan a vociferar sus indignaciones en momentos determinados. Obviamente, quisiera también saber cómo a ese tono de actualidad, la rectoría, ahora ya más reposadamente, hoy con un informe de labores, acoge al estudiantado y le respalda cuando viene a gritar las necesidades que tiene y que le he escuchado en medios de comunicación con ese respaldo contundente, don Janine. Yo creo que hay que repetir una y otra vez que el estudiantado de nuestras universidades, no solo las costarricenses, de las universidades en el mundo, han marcado hitos en la historia institucional de la universidad como instancia cultural. Y son de los hitos verdaderamente más importantes y de mayor aliento, con consecuencias históricas que transcurren durante décadas. Pensemos, los estudiantes de Córdoba, su influencia ya trata de más de un siglo, igual los estudiantes del 68, más de 50 años. Y aquello que ocurre ahora en la Universidad de Costa Rica, yo solo puedo celebrarlo. Es verdaderamente un clamor por ser, por tener una forma de convivencia universitaria, de convivencia institucional basada en el respeto y la dignidad. Es una postura que ha mantenido la Universidad de Costa Rica ya durante décadas, desde finales de los años 80, cuando puso sobre la mesa el fenómeno del hostigamiento sexual. Si nosotros revisamos el Semanario Universidad, en el Semanario Universidad desde principios de los 90, hay artículos que hablan acerca de la cero tolerancia contra el hostigamiento sexual. O sea, es una postura que una y otra vez esta institución ha mantenido. De manera que lo que en los últimos días se ha expresado, creo que es precisamente una reafirmación de lo que es nuestra política. Pero toda política tiene que ser efectivamente renovada, tiene que ser actualizada. Y las voces que hemos escuchado en los últimos días tienen que ser aplaudidas. Pues los derechos humanos son luchas sociales. Y casualmente las luchas de los estudiantes se convierten en reivindicaciones. Y es ahí donde el Consejo Universitario ha estado atento, ha escuchado, y que los medios de comunicación han puesto sobre la mesa ese papel protagónico de la universidad. Les agradezco mucho que sacaran de su tiempo para reflexionar profundamente, no solamente sobre el quehacer de la universidad, sino también sobre algo que para nuestra ciudadanía es fundamental, y es que la labor de la universidad rinda cuentas. Así que muchas gracias, don Henning. Muchas gracias, doña Teresa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Mauro. Espero que tengan una muy linda mañana, y les pido por favor que se queden acá en Cana de la Universidad de Costa Rica, al ser el adiecen punto, nuestro rector, el rector de la Universidad de Costa Rica, va a estar rindiendo su informe. Algo que de la transparencia hace que el eslogan de esta universidad cada vez nos auspicie más luz, y que respalda, y que va usted a encontrar hoy en pleno, a un consejo universitario comprometido por hacer de esta universidad algo fundamental, y es que los y las estudiantes sean siempre nuestra razón de ser. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.